Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en tu camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Porque voy con toda la fuerza De un submarino A conquistar esa alma Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza En los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en tu camino Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quererme aquí Déjame besarte aquí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más feos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las ganas que no tengas Te regalo las piezas Que mi alma conformen Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Para que sientes lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pasarte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cara que no tengas Te regalo las piezas Que mi alma conformen Que mi alma conformen Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas Te regalo mis fuerzas Te regalo mis fuerzas Usa las cara que no tengas Te regalo las piezas Que mi alma conformen Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Gracias.